Luis Mariano, la propuesta de reemplazar las fuerzas armadas, ¿en qué consiste? Sí, en primer lugar quería hacerme cargo de lo que dijo Cristian también respecto de que yo era el que sacaba el tema de Pinochet y que eso ya había pasado hace mucho tiempo, hace 30 años Mira, es un poco el mismo discurso que levantaron respecto de la constitución cuando muchos decíamos, esa es la constitución de Pinochet hecha para negar la democracia decían, no, pero ya salieron con Pinochet, eso es del pasado pero era la constitución de Pinochet y mantenía los artefactos que instaló la dictadura para negar la democracia para impedir que la mayoría decida con las fuerzas armadas ocurre lo mismo sí, han pasado 30 años, pero siguen siendo las fuerzas armadas de la dictadura siguen rindiendo culto a la dictadura no es que lo digamos nosotros, es que ellos lo hacen, lo reafirman permanentemente nosotros tuvimos que presentar un recurso de protección para lograr que el ejército retirara las fotografías del Mamo Contreras ustedes van a tener un especial, una entrevista inédita sobre el Mamo Contreras pronto bueno, a ese criminal, al criminal más grande de la historia de Chile atendía las condenas que recibió el ejército le seguía atendiendo honores hasta hace dos años y nosotros tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema con un recurso de protección para obligar al ejército a retirar las fotos de ese criminal de la Academia de Guerra del Regimiento de Javier la Armada de Chile le sigue rindiendo culto a Merino le levantó una estatua el año 2002 con la complicidad del gobierno de la época el presidente Ricardo Lago y la ministra de Defensa Michelle Bachelet hemos estado luchando en los tribunales ahora tenemos interpuesto otro recurso de protección para obligar a la Armada de Chile a retirar eso porque se lo pedimos, lo conversé directamente con el actual comandante en jefe y se negaron bueno, vamos a los tribunales por eso se negan porque ellos se aferran a esa cultura a la cultura de la dictadura a la cultura del golpismo que también es la cultura de la corrupción la cultura de creer que los recursos públicos son su botín y por eso hacen lo que hacen entonces no es un tema de castiguemos a este que se robó la plata es que hay una cultura institucional en las Fuerzas Armadas de la corrupción y por eso es que el cambio tiene que ser radical para erradicar esa cultura del desprecio a los derechos humanos y de falta de propiedad por eso es que nosotros estamos levantando en estos momentos desde la Fundación Memoria Histórica una propuesta una propuesta de reemplazo de las Fuerzas Armadas partiendo por cambiar el concepto cambiamos el concepto de Fuerzas Armadas por Fuerzas de Defensa ¿por qué? para enfatizar su rol defensivo son fundamentalmente para defender el país no para agredir a nadie pero además para dar cuenta del rol polivalente la defensa del país no solamente ante amenazas bélicas sino que ante todo tipo de amenazas desastres naturales para los cuales esas nuevas Fuerzas de Defensa deben tener instrucción, equipamiento, capacidades para apoyar al país permanentemente ante esas otras amenazas más allá de las bélicas y decimos que estas nuevas Fuerzas de Defensa la Fuerza de Defensa terrestre la Fuerza de Defensa naval la Fuerza de Defensa aeroespacial deben ser esas nuevas instituciones que permitan unir a los chilenos y chilenas con instituciones de defensa que efectivamente nos pertenezcan a todos y que no sean como son hoy día las Fuerzas Armadas de un sector político por eso que Cristian las defiende tanto porque son sus Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas del Rechazo las Fuerzas Armadas de los republicanos las Fuerzas Armadas de todos los nostálgicos de la dictadura y respecto del resto las sentimos tremendamente lejanas por sus niveles de brutalidad por sus niveles de corrupción y porque siguen siendo un peligro hoy día para la paz y para la democracia yo quiero recordar que cuando Piñera sale diciendo que estamos en guerra no fue porque se le ocurrió solito esa tontera y salió diciéndola fue porque hubo un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército que le aseguraba que habían activistas cubanos y venezolanos y le daba ejemplos que resultaron completamente falsos para tratar de afirmar esa situación por eso que Piñera sale diciendo eso Primero digamos también que después fue el propio encargado del Ejército el que le dijo que no había guerra y puso los paños fríos Diputado Obrito Sí Eduardo para terminar el informe de la DINE aseguraba que habían activistas extranjeros y que esto era culpa de esos activistas extranjeros y por eso que carabineros salieron disparando así el Ejército salió también asesinando gente la Armada asesinó gente ahora no el 73 Diputado Obrito Entonces por eso debemos cambiar estas fuerzas por una nueva fuerza de defensa Hay dos asuntos que creo que se han dicho y que a mi parecer están distorsionando la realidad El primero es que el sector que representa a Cristian de la extrema derecha es defensor de las fuerzas armadas cuando en verdad es el único sector político en Chile que ha asesinado a dos comandantes en jefe y yo espero que después de todas estas décadas Cristian todas y todos condenen esos terribles sucesos pero además también de que si te das cuenta hemos centrado nuestra conversación en las fuerzas armadas que la constitución de Pinochet las establece casi como un cuarto poder del Estado cuando en verdad lo que deberíamos centrar en la conversación es de la defensa nacional porque quienes defendemos la necesidad de que Chile sueñe proyecte un horizonte y avancemos de seguro hay que defendernos ¿y cuál es defendernos de qué? Defendernos de los grandes grupos transnacionales extractivistas que se quieren apropiar de nuestros recursos estratégicos defendernos de una elite que ha intentado utilizar a las fuerzas armadas para ir a enfrentar a la ciudadanía que los gobiernos no han querido atender defendernos realmente de los desastres socios naturales que cada vez son más recurrentes producto de la crisis climática global declarada entonces en este contexto yo considero que es primordial que todos los sectores dejen de trancar la pelota y anclarse en el siglo pasado y pensemos realmente cuáles son las fuerzas armadas que Chile necesita para defenderse en el proyecto que queremos construir en las próximas décadas Jorge desde el punto de vista de ustedes de Revolución Democrática una propuesta como la de Luis Mariano Rendón de cambiar de refundar de reemplazar las fuerzas armadas ustedes la suscriben nosotros creemos que tiene que ser el proceso constituyente y la ciudadanía la que oriente ese proceso de cambio en una doctrina en que nosotros proponemos pero como una propuesta no más del ciudadano de uniforme un ciudadano común y corriente que además por supuesto visto uniforme y por eso renuncia a ciertos derechos políticos pero que es una persona no es alguien que está por sobre ni bajo la sociedad sino que es la sociedad a la cual está dispuesto incluso a dar su vida para defender pero hoy día las distorsiones son enormes por ejemplo la parada militar si es que el gobierno insiste y alto manto en realizarla este fin de semana muy probablemente será como siempre se ha hecho con un aganceño fruncido mirando con rabia a las autoridades y a nuestra ciudadanía cuando tú revisas las paradas militares en otros lugares del planeta son sonrientes porque al pueblo se le respeta se le quiere se le trata con cariño y se es inquebrantable con el enemigo y la distorsión que tienen las fuerzas armadas en Chile nosotros creemos que hay que cambiarla y para eso el proceso constituyente nos da esperanza pero por sobre todo les pedimos a todos los sectores políticos que dejen de mentir sobre la convención constituyente como se intentó recientemente acá y además poner las propuestas sobre la mesa y no anclarse al pasado Cristiano Araya mira yo no sé Jorge qué filas militares has visto tú en otros países pero en ninguna parte aparecen los militares con pompones globo y en el fondo sonrientes en general son bastante marciales y hay un estilo en el fondo en el caso chileno que tiene una marcialidad que es muy admirada en otros países este carácter cruciano en el caso del ejército y un poco la tradición que no tiene que ver como se van sonriendo o no hay un estilo que es parte de la impronta de la fuerza armada pero en ninguna parte salen con globo ni con feste nadie ha dicho eso en ese sentido perdona un segundo ¿cuál es el ejemplo del desfile militar sonriente? mira pongan en youtube paradas militares del mundo no sé el ejemplo el más clásico y evidente es el de Rusia las fuerzas militares rusas yo creo que nadie puede dudar de que son fuerzas protagónicas lamentablemente de mucho enfrentamiento bueno ellos son sonrientes con la sociedad civil porque a la sociedad se le quiere se le respetan se le tiene cariño y no se le grita no se le intenta imponer temor porque las fuerzas armadas se constituyen en el primer comandante en jefe el general José Miguel Carrera que a todo esto en estos días se conmemoran 200 años de su fusilamiento como la necesidad de que el proceso de independencia en Chile no se aloje en una oligarquía sino que se aloje en la ciudadanía y que esa ciudadanía sea parte también de la defensa de sus propios intereses cuestión que en Chile se quiere delegar a un grupo de militares del alto mando porque hay una diferencia y una simetría tremenda entre el alto mando y el cuerpo de las fuerzas armadas y además también en una elite que intenta utilizarla como policía